Chicos, tercer episodio del modo carrera con la Juve desde segunda división chicos, ya sabéis, muchísimas a todos por el apoyo de la serie, la verdad que lo está petando tanto el primer episodio como el segundo, os está gustando un montón este modo carrera Y hoy lo tenemos de nuevo chicos, tenemos tercer episodio en el cual vamos a llegar al, ojo, mercado de fichajes, antes de eso tendremos partido contra el Genoa y un partido contra el Como Equipo que por cierto está F6 Fábregas, llegaremos al mercado de invernal y como ya sabéis, y ya dijimos en el primer episodio, en las normas ya sabéis que tenemos una sanción y no podemos fichar absolutamente nada en los primeros tres mercados de fichajes Es decir, en este mercado no vamos a poder fichar absolutamente nada, sí que podremos ceder si queremos jugadores para que vuelvan luego o vender, pero claro, tenemos que tener en cuenta que si vendemos o cedemos no podemos fichar nada Así que hay que tener mucho cuidado con lo que cedemos y vendemos, ¿vale? Así que nada, entraremos al mercado invernal, veremos qué es lo que sucede y ojo porque hoy empieza la Copa Italiana, señores Copa Italiana frente al Bolonia, equipo de serie A, primer equipo con el que vamos a enfrentarnos, que sea de primera división, podremos ver un poco cómo está nuestro nivel comparado con los equipos de primera Y luego continuaremos con un par de partidos más e intentaremos terminar lo que es todo el mercado invernal, así que chicos, vamos allá, partido frente al Genoa Partidazo por cierto, porque es segundo contra tercero, aunque como ya veis hay bastante distancia, de hecho seguimos invictos, como ya sabéis, cero derrotas Así que vamos allá con este primer partido del episodio, que es un auténtico partidazo Bueno chicos, primer partido del día, estamos en Allianz Stadium, primer partido del episodio, partido frente al Genoa, segundo contra tercero Partidazo con esta Juventus que continúa invicta en esta segunda división, pero que de momento no está líder Y que bueno, aún faltan muchas jornadas, queda mucha competición, pero obviamente la Juve debe ganar, o está al menos obligada a ganar esta segunda división Y veremos si lo puede hacer o no, así que chicos, vamos allá con el primer partido del episodio Ay, cayó Jorge Vale, la robamos, no salen Qué bien, mirete Ojo, Espósito Soulet Uy, qué golazo, señoras y señores, nos ponemos por delante, minuto 10 de partido Qué jugadita ahí con Soulet y Espósito, nuestro canterano, que la verdad que se está ganando muchos fans entre la grada Y también Soulet, que anterior episodio ya sabéis que se marcó, bueno, un episodio top el argentino Y también Espósito, ¿eh, señores? Qué dos chavales, qué, qué, bueno, qué tres tenemos arriba y también qué tres en el medio campo Nada, es que tenemos un equipazo, medio campo para arriba, la verdad que tenemos un equipazo Falla la defensa, pero cuando escribes y tal Bueno, de hecho, si os veis el tuit que ha subido Club Modo Carrera, os ayudará un poco Porque os explica un poco cómo utilizar el chat GPT Pero tienes que ser, ojo Ojo, cayó Jorge A por el segundo A por el segundo, acá cayó Jorge Bueno, 15 minutos de partido, señores Y nos estamos cargando el lleno allá, ¿eh? La Juve en modo apisonadora Vamos, Espósito por arriba La pica ¡Cayó Jorge! No te puedo creer, la tirada al centro, cayó Jorge ¡Hostia! Qué merda de pase, por Dios Espósito Y la robo ¡Oh! ¡Sí! ¡Cayó Jorge! ¡Va, vana! ¡Sala tercera fue la vencida, señores! Después de 37 millones de tiros fallados Y de tiros lanzados directamente a la grada Por fin Gallo Jorge con el doblete para él Y el tercero Grande, hombre, ahí está Qué bien se ha cruzado Y qué definición, ¿eh? Es que mirá cómo la pone ¿Cómo le? ¡Ah! Qué mierda de pase eso Bueno, 3 a 0, señores Ganamos al Genoa Y ponemos más distancia frente a nuestros perseguidores Vale, señores Siguiente partido Partido frente al Como Equipo en el cual está Fabregas Aunque, bueno, aquí Por lo que veo no juega O al menos no está Vamos a simularlo, chicos Vamos a simularlo Y ganamos 1 a 3 Ahí está Golitos de Espósito Fagioli Y Soulet Grandes Vale, chicos Se han marchado algunos jugadores cedidos Como Ilin Junior Garofani se ha marchado cedido Gori ha dejado el club vendido ¿Vale? Hemos pasado, obviamente, al mercado de fichajes Ya estamos en Enero Y, bueno, tenemos informe de la cantera en Italia Así que vamos a seguir reclutando jugadores Jovencitos A ver si nos sale alguno interesante Que de momento, pues no No ha sido el caso, señores Pero, como veis, ya estamos en el día 1 de Enero Así que ya podemos vender Ceder a algunos jugadores De hecho, a Garaka lo vamos a vender Poli, que es uno de los chavales que tenemos en la cantera de los porteros Que tiene potencial para destacar Lo vamos a ceder también Y Robella, ya sabéis que le estamos buscando una cesión Porque al final, pues La segunda división se le queda muy corta a Nicolo Robella ¿Vale? Así que vamos allá Vamos a ir avanzando Y a ver si nos llegan ofertas por los jugadores Chicos, partido importante Partido top Primera ronda que vamos a jugar De la Copa Italiana Frente a un equipo de la Serie Señoras y señores Va a ser nuestro primer enfrentamiento Contra un equipo de primera Y vamos a poder Un poco comparar, ¿no? Nuestro nivel Y ver cómo está este equipo Para enfrentarse a equipos de primera Porque seguramente el año que viene Tengamos que enfrentarnos Si acabamos ascendiendo Que todo parece indicar que sí A no ser que haya una catástrofe Que no creo Así que nos va a servir Nos va a servir de mucho este partido Para ver dónde está nuestro nivel Y si podemos competir Contra los equipos de la primera división Así que vamos allá Con este encuentro Porque se viene partidazo En esta primera ronda De la Copa Italiana Chicos Vamos allá ¡Eh! ¿Cómo? ¿Y ese tío que está ahí en el medio? ¡Eh! Que hay un espontáneo en el campo ¡Arbitro! ¡Arbitro! Oye, árbitro Me ha desconcentrado Me ha desconcentrado ¿Qué hace un tío ahí en mitad del campo? ¡Arbitro! Que hay un tío ahí Hay un espantapájaros ahí Hay un tío haciendo la tipouse ahí, tú La madre que me trajo, tú Me ha desconcentrado No se vale ¡Oh! Pues toma golazo No hay porteros en este equipo O sea, en este partido, señores Primer tiro que nos hacen gol Primer tiro que hacemos nosotros Gol también Nada, venga Golito de Gallo Jorge También te digo que ha sido un poco tragada del portero Porque el portero ahí podría haber hecho bastante más Tampoco era un tiro que fuese muy colocado De hecho, iba bastante centradito Pero el portero No sé por qué se ha comido ¡Oy! El palo que me ha metido Oye, árbitro Para ya esto, ¿eh? ¡Madre mía! Otra tragada del portero Otra tragada del portero del Bolonia Oye, el portero este, por favor Sacar al portero este del Bolonia O sea, este chaval, tío Pero, pero, o sea, el portero del Bolonia, tío ¿De dónde han sacado el portero del Bolonia, por favor? ¿De dónde han sacado este portero? O sea, el tiro centradísimo O sea, la ha jugado muy bien Muy bonita Pero el tiro de Souley era Bueno, iba al centro Y se la ha metido el portero Se la ha vuelto a meter O sea, la primera se la traga Y iba al medio Y en esta se la mete él Porque el tiro Es que iba fatal O sea ¡Madre mía! Así me lo cargo ¡Hola! Bueno, Arnautovic que se ha querido hacer la filigranita Y por hacer la filigranita, Bobo Has perdido el gol Venga Lo tenías ahí solo Tonto Por hacerte el chulo Ahora la contra te voy a meter el gol Por Bobito Vamos a Oble Vamos a Oble Claro Claro, claro Por hacer el bobo Por hacer el bobo Arnautovic Te voy a eliminar de la Copa Por hacer el bobito Arnautovic que se quedaba solo delante de portería Coge, se hace la filigranita Para hacerse el chulo Y a la contra Gol Y 1-3 Tú Del 2-2 al 1-3 Si es que hay que ser bobo Pues ahí está señores 1-3 Ganamos al Bolonia Eliminamos al Bolonia de la Copa Italiana Gracias A Arnautovic Cómo no Ahí sigue, ahí sigue el espontáneo Y nada gente Pues a la siguiente ronda de la Copa Eliminamos al primer equipo de la Serie A ver qué nos toca ahora Vale chicos Después de esta ronda de Copa Nos ha tocado la Fiore Otro equipo de Serie A Chungo Y aquí ya entran los equipos top De primera Entra Inter Entra Napoli Entra de hecho la misma Fiorentina Aquí ya las cosas más serias Ojo la Fiore No es partido fácil Señores No es partido fácil Entra por ahí el Milan Lazio Roma Napoli Inter Atalanta Y no se toca contra la Fiore A ver Quizá no sea más difícil Pero tampoco de los más fáciles precisamente Con los equipos que quedaban por ahí Pero bueno Está divertido chicos Está divertido Se ha partido contra la Fiore De hecho El partido contra el Cagliari Lo vamos a simular Y contra el Modena también ¿Vale? Porque quiero ir a jugar ese partido de Copa Así que Cagliari Si que es verdad que está en el puesto número 9 Sí que es cierto De hecho Nos va a tocar Rotar un poquito El equipo Porque como veis Hay un leve cansancio En algunos jugadores Pero bueno Confiamos en el equipo chicos Y vamos allá 1-0 chicos Nos salvamos por la mínima Madre mía Callo Jorge Dios Todopoderoso Nos salva Grande Vale chicos No me he dado cuenta Pero estamos líderes Por primera vez creo Bueno por primera vez no lo sé Pero estamos líderes Seguimos con cero derrotas Estamos líderes de la serie B Señores El Parma ha pinchado Estas dos últimas jornadas Y estamos líderes por dos puntos Nos ganaban por dos puntos Y ahora estamos nosotros por delante Por dos puntos O sea que bien Maravilloso chicos Bueno Nos toca partida contra el Modena Que está en descenso Así que este partido Lo vamos a simular Y ya estaría Iremos al siguiente partido Que es ese partido Copa 2 contra la Fiore Y empatamos señores Muy bien Nada oye Contra el puesto número 18 de la liga Empatamos Genial Señoras Y señores Estamos en el campo De la Fiorentina Que se está preparando ya Para lo que se viene En el día de hoy señores Un auténtico partidazo De la Copa Italiana Dos equipos que Bueno No se quieren demasiado Ya sabéis que la Juve Bueno Le ha robado bastantes Le ha fichado bastantes Juegos de la Fiorentina En estos últimos Bastantes años Siempre La verdad Un poco como el Suzanto y el Liverpool Así que chicos Vamos allá Porque tenemos Octavos de final En el Giovanni Berta Juve Frente a Fiorentina Partidazo Como los que ya no quedan Señoras y señores Después de haber eliminado Un equipo de Serie A Nos toca otro equipo de Serie A Mucho mejor que el anterior Ahí vemos el tifo De Roberto Baggio Que también es una leyenda Para la Juve Para los dos equipos La verdad Así que vamos allá Con este encuentro Y vamos a ver Si esta Juve Desde la segunda división Es capaz de hacerla Mítica Es capaz de hacerla Histórica Y de meterse en Oye Unos cuartos de copa Que no estarían Nada nada mal Oye Para el juego Árbitro 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 Para el juego de Jopi Nos están robando Al equipo pequeño Qué fácil es arbitrar Contra el equipo grande Qué fácil Hola Hola Bueno Para dónde Para dónde Buffón Mi lateral Que tarda tres años En reaccionar Muy bien No ¿Pero qué es esto? Oye De verdad ¿Qué es esto? Escojo a los jugadores O sea Cambio de jugador Y va al dentísimos En reaccionar En plan Bueno Y por dentro Esa pelota Bueno Bueno nada gente La Fiori Que nos lo está explicando Chicos Es que la defensa Que tenemos Encima Tenemos a dos Que están teniendo Que jugar Que son suplentes Y se está notando Se está notando Demasiado A mí me están grabando El partido Me están grabando ¿Qué pasa? Cambia eso Qué bien Un nene para rematar El Jorge Callo Jorge Con el giro Y el gol Nada Este chaval Este chaval Está tocado Por una varita Señores Este chaval Está tocado Por una varita Y madre mía Qué jugadón Cambiaso Llegando por ahí El pase atrás Un poco a los Jordi Alba Y qué giro Y qué facilidad tiene Para encontrar el chute Y para encontrar el gol O sea Fíjate Un control orientado Un giro Y dónde la pone Señores O sea Es que tiene una finalización Este chaval Digna de De estudio O sea Es increíble No podemos desperdiciar Ocasiones O callo Jorge Vale Félix Eh Se la lleva No te puedo creer Joder La defensa Tío En serio Encima fuera mía Tío Joder Qué hace Ay mi madre Qué hace Pero si no A mí me están grabando A mí en este partido Me están grabando Le he hecho que haga Un puto tiro O sea Un pase al hueco Y se pone a hacer ahí Un Y se le escapa La pelota Y se le escapa La pelota Se le escapa El rebote a Robela O sea Se le escapa El control A Robela Que tiene como 80 y pico De control de balón Pues nada Nada chicos Pues perdemos Contralaciones Eliminados de copa Al menos nos elimina Un equipo de serie A Pero no entiendo O sea Robela Que es literalmente El jugador Con mejor control de balón De todo nuestro equipo Y se le escapa Un balón Facilísimo Que le viene a 2 por hora Vale chicos Esto es un problema El tema de la copa Porque claro Me piden objetivos Como si la Juve Estuviese bien Claro Al final La Juve El juego no detecta Que está en segunda O sea Bueno Si que lo detecta Porque te pide ganar La serie BKT Pero Claro En nuestra ¿Sabes? En nuestra mente Perder la copa Con lo que le ha pasado A esta Juve No es un objetivo Ganar la copa Lo que pasa que claro El juego al final Te pone lo que hay Te pone objetivos En base a la Juventus Normal Entonces bueno Es un poco lioso esto Nos queda poco Para cumplir este objetivo Que no nos vendría nada mal Nos queda fichar también Un jugador de la cantera Defensa Y ganar el título de liga Que esto si que podemos hacerlo ¿Vale? Así que No hay problema Lo que pasa que claro Nos ha bajado ahora la puntuación Por haber sido eliminados De la copa Pero bueno Tenemos partido contra el Pisa Otro de los equipos Que va por la parte Baja Así que Vamos a rotar un poquito Un par de jugadores Simplemente por aquí Dragusin Ponemos a Winter Y poco más Y vamos allá chicos Simulamos frente al Pisa Y empatamos Nada Oye otro empate Y doblete cayó Jorge Señores Tenemos otro informe De la cantera A ver si tenemos un poquito Más de suerte Bueno Ya porteros tenemos un par Así que no vamos con otro más La verdad que no estamos teniendo Demasiada suerte Bueno Porteros sí que nos están saliendo bien Pero Del resto de oposiciones Un poco F Señores Por cierto Se ha terminado el mercado de fichajes Así que vamos a hacer un breve repaso De todos los movimientos Que han habido En este mercado En el cual Obviamente Solo hemos hecho cesiones Y ventas Hemos vendido a Graka Por dos millones Hemos vendido a Gori Por un millón Gaforini se ha ido cedido También Aiden Junior Y Poli También que era Portero de la cantera Se ha ido cedido Vale Esos son los movimientos Que hemos hecho Como veis Robela Al final no se ha marchado Lo hemos intentado buscar una cesión Pero ha sido imposible Así que Bueno Nos quedaremos con Robela Porque ya Ya se terminó el mercado Y no ha habido manera O sea Los equipos que han venido No nos acaban de gustar del todo Para Robela Y es que ha venido el Milan El Milan Intentar ceder a Robela Ya a ver La Juve y el Milan son rivales O sea No tiene mucho sentido Que el Barça le cede a un jugador a Madrid Y viceversa Entonces Por eso mismo no nos hemos cedido Pero bueno Continuamos con Robela Y ya está Y tenemos partido frente al Bari Que es el cuarto clasificado Señores Estamos empatados a puntos Con el Parma Así que no nos podemos dejar Muchos más puntos Y el Bari va cuarto Así que este partido Nos va a tocar jugarlo Señores Vamos allá Bueno chicos Último partido del episodio Partido lluvioso Aquí en el campo del Bari Tenemos otra jornada más De la serie BKT Una liga que se ha puesto Muy interesante Porque el Parma Ha conseguido empatar A puntos con la Juve Que se ha dejado Un par de empates por ahí En estas últimas jornadas Pero que sigue invicto Señores y señores De momento Seguimos aquí en conocer La derrota En esta segunda división Así que vamos allá Con otro encuentro más Luz Cori Es un poco como El Florentino de Italia Oh Se la lleva Miretti Se la lleva Miretti Se la lleva Miretti Ay Qué buena Miretti Señores Qué buen desmar Que ha hecho ahí Cómo lo ha puesto Y Madre mía Cómo Qué control de pecho Qué bien se la ha llevado Y qué definición Definición como un Como un delantero Casi Casi Muy bien Miretti Muy bien Que Ángel estuvo en el Español Lo que pasa es que Le trataron muy mal Por eso cuando metió gol Ojo Soulet No te puedo creer El tiro al medio Tío El tiro al medio Ay Jorge No Pero da el pase La piedra al pase Bueno Uy Soble Hayo Jorge No Pero ¿Qué pasa por delante? Joder Oye Nada Es imposible meter un gol Señores Es imposible Es imposible meter un gol Es imposible Meter un gol Chicos Oye de verdad Esta jugada que ha sido Nos va a ganar el bari Este tío Nos va a ganar el bari Una pena Oh Qué bien Ay cambia eso Que es el lateral Que es el lateral Que es el lateral Es el No no Es que no se puede meter un gol Es imposible Chicos La máquina no quiere que metamos gol Ya estáis viendo las ocasiones que estamos teniendo O sea es ridículo Es ridículo Es ridículo Ridículo lo que está pasando en este partido De verdad Estamos teniendo ocasiones clarísimas Y es que la bola Es que no quiere entrar O sea es que no No hay más Nada que no se puede Que no se puede señores Que no se puede Bueno pues ganamos 1-0 Y sufriendo contra el bari Es espectacular Pero oye al menos hemos ganado Al menos hemos ganado Vale gente Tenemos partido Con frente al Cosenza Que es el último clasificado de la liga Así que ya que estamos Vamos a aprovechar Y Vamos a simular Señoras y señores Contra el último de la liga Ya verás las risas Pues no Pues ganamos Ahí está Bueno chicos Pues aquí Yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy Hemos avanzado Prácticamente dos meses y medio Estamos partido frente al Venecia Bari Breccia Bueno la copa ya no la tenemos Solo tenemos la liga por delante No creo que en el siguiente episodio Terminemos la liga Porque aún quedan bastantes partidos Pero bueno Bueno a ver Si nos motivamos mucho Quizá en el próximo episodio Se podría terminar También te digo Jugando solamente los partidos Contra los equipos de arriba Y simulando el resto Se podría terminar la liga Jugando tres, cuatro partidos Cinco como mucho Se podría terminar Pero bueno Lo veremos en el siguiente episodio Gente Así que hasta aquí De momento Estamos líderes Seguimos invictos Eso sí Tenemos muchos empates Estamos empatados con el Parma Esto es una lucha de dos Señoras y señores Lucha completamente de dos Juventus Parma Uno de los dos Será el campeón De esta serie B Así que nada Lo dejamos por aquí chicos Espero que os esté gustando muchísimo Esta serie con la Juventus La estáis apoyando un montón Espero que la seguís apoyando Y nos vemos En el siguiente episodio chicos Chao